Hey, son los Amiibos, pequeñas figuras hechas en China de tus personajes favoritos de Nintendo Los más populares son los más fáciles de conseguir y los menos populares son los más difíciles Debido a que irónicamente no hay suficientes para cubrir la demanda Cuando antes nadie los quería porque nadie los conocía Y cuando logras encontrar uno raro al doble o triple de su precio Lo abres y te das cuenta de que tienen una falla en su fabricación Lo que hubiera hecho que ese Amiibo valiera ciento de dólares Y siguiese cerrado me lleva la... Pero bueno, ¿Cómo funcionan estas figuras? te estarás preguntando Verás, la función de un Amiibo varía dependiendo del juego No todos los juegos son compatibles con los Amiibo Puedes darte cuenta de qué juegos son compatibles al encontrar este pequeño icono en la caja de tu juego Aunque hay otros juegos que no indican que son compatibles con los Amiibo cuando sí lo son Como Hyrule Warriors o Mario Kart 8 En Mario Kart 8 los Amiibos te dan un traje para tu Mii, por ejemplo Pero lo interesante aquí es su función para Super Smash Brothers Aquí los Amiibos van subiendo de nivel Entre más alto sea su nivel, mejor pelean El Amiibo va aprendiendo a lidiar con lo que le pones en su camino Y dependiendo de cómo pelees con él y qué obstáculos le pongas, será como él atacará y defenderá Puedes ponerlo a pelear contra computadoras para que aprendas lo que ellos hacen Puedes pelear solo tú contra él o inclusive contra otros Amiibos Y tu Amiibo irá desarrollando su propio estilo de pelea Pero hacerlo pelear solo contra computadoras o solo contra ti no lograrás que tu Amiibo alcance su máximo potencial Así que yo vengo a enseñarte la manera correcta de entrenar a tu Amiibo y que así se convierta en una increíble máquina homicida Para esta pequeña guía usaremos el Amiibo de nada más y nada menos que... ¡Mega Man! Primero lo primero Para que tu Amiibo funcione, solo lo colocas en este pequeño cuadro en el Gamepad y ¡PUM! ¡MAGIA! Ahora a personalizarlo Le das un nombre, un color e incluso puedes personalizar sus movimientos especiales Ahora que tu Amiibo ya tiene una identidad, es hora de entrenarlo bien para darle un estilo de pelea digno En estos niveles nuestro Amiibo debe de aprender lo más básico sobre pelea Para esto podemos ponerlo a pelear contra computadoras del nivel 9 o contra un jugador Quien obviamente puedes ser tú Es muy pero muy importante no tenerle piedad a nuestro Amiibo y menos en estos primeros niveles Si quieres que su formación sea buena debes de hacerlo sufrir y no tenerle compasión alguna Ahora que nuestro Amiibo sabe lo básico, es hora de hacerlo dominar sus propios movimientos Y de esto solo puedes encargarte tú, no las computadoras Escoge al mismo personaje de tu Amiibo y enséñale cómo realizar con precisión sus ataques Y también cómo lograr unos cuantos combos A esta forma de entrenar al Amiibo con el mismo personaje que tiene lo llamaremos Mirror Match Es importante que en estos niveles solo utilices dicho personaje para la mejor formación del Amiibo Asegúrate de castigarlo por los errores que cometa para que así no los vuelva a cometer Pero también usa diferentes tipos de castigos para no acostumbrar al Amiibo a solo uno Porque lo que el Amiibo hace aparte de aprender, es adaptarse Hablando de adaptar, asegúrate de estar cambiando de escenario constantemente Y evitar que se adapte a solo uno, o solo a las formas Omega de estos Ya que esto también influye en su formación Si tienes problema con alguno de estos aspectos porque no dominas a dicho personaje O simplemente no eres muy habilidoso en el Smash Puedes pelear en el Smash especial y colocar la velocidad en lento Para tener un mejor control sobre los movimientos que realizas ¿Recuerdas lo que dije sobre adaptar? Bueno, en estos niveles harás pelear al Amiibo con diferentes personajes Para que logre adaptarse a las diversas formas de pelear de cada personaje que ofrece Smash Brothers ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pondremos a pelear a nuestro Amiibo con oponentes que sean muy hábiles en combate aéreo Como Kirby, Jigglypuff e incluso Peach También contra personajes pesados como Donkey Kong, Bowser, King Dedede y Ganondorf De esta forma, el Amiibo aprenderá que existen muchos más personajes aparte de él Y debido a esto, existen diversas formas de derrotarlos En estos niveles, el Amiibo ya debe de verse muy desafiante e intimidante Pero aún queda mucho trabajo por hacer Hay que monitorear a nuestro Amiibo para saber si ha estado aprendiendo bien Ver cómo enfrenta, cómo vence, pero sobre todo, cómo pierde contra sus oponentes Si notas que tu Amiibo comete algún error que le está costando la victoria Rápidamente enfrentate a él en un Mirror Match y hazlo aprender de sus errores Puedes hacerlo aprender a hacer ciertos ítems su prioridad Por ejemplo, si lo que quieres es que cuando salga la Smash Ball se convierta en la prioridad del Amiibo conseguirla Haz exactamente eso y castígalo con tu Final Smash que acabas de obtener Esto aplica para todos los ítems, ya sabrás tú cuáles ítems quieres que se conviertan en su prioridad Juega con el Handicap, coloca tu porcentaje de daño en un número alto El porcentaje de tu Amiibo en cero y solo defiéndete o pelea de una manera defensiva Para así, enseñarle a defenderse en dado caso de que tenga un porcentaje alto También aplica este método al revés, coloca el porcentaje de tu Amiibo en un número alto El tuyo en cero y siempre ve a atacarlo para que aprenda a que, cuando el oponente tenga un alto porcentaje, debe de ser más agresivo de lo normal Puedes equipar a tu Amiibo con los diferentes equipamientos que el juego te ofrece Yo no lo hago y nunca lo utilicé durante este tutorial, pero eso no significa que no sea útil o que no se deba de hacer Hazlo pelear en todos los escenarios varias veces y asegúrate de que aprenda a defenderse de los jefes que aparecen en algunos escenarios y que aprenda a utilizar las zonas de peligro de otros El que el Amiibo alcance el nivel 50 no significa que deje de aprender De hecho nunca deja de aprender, puedes hacerlo pelear contra otros Amiibos para que así aprendan unos de los otros y tenga más variedad en cuanto a estilos y técnicas de combate Ahora que ya tienes a tu Amiibo muy bien entrenado y el nivel 50, es hora de que domine el mundo de Wakanda Hey muchas gracias por ver el video, espero contar con tu like y tu suscripción, pero sobretodo espero que este video te haya sido informativo disculpen la calidad de lo que es el el vídeo en cuanto a gameplay pero esta cosa apesta para grabar sé que no subo vídeos muy seguidos pero les pido que no se desesperen tengo mucho trabajo con la escuela y estos vídeos toman mucho tiempo y mucha dedicación para que queden bien así que agradezco su paciencia los que se han quedado porque he perdido una interesante cantidad de suscriptores pero no se preocupen vendrán más vídeos muy pronto muchas gracias